Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Recuerda que mis lecturas son lecturas para el amor y el desamor. Y estas son lecturas predictivas, una proyección a futuro. A ver qué es lo que puede suceder para el futuro con esa persona. A ver, ¿a quién estarías tú invocando en este momento? Vamos a ver para quien sea, a quien le pueda resonar. Y dice, magnetismo, ¿me vuelves loco? ¿Me vuelves loca? Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Vaya, vaya, vaya. Pregunto, ¿es que esta persona está ahorita en tu presente? ¿O realmente está en tu pasado? ¿Qué será lo que tenemos que, a quién tenemos que leer entonces? Vamos a ir sacando y vamos a ir deduciendo esto poco a poco con cartas primero con oráculos y luego entonces sí vamos a ir sacando poco a poco la carta, la mejor de las cartas. Sí, es cierto. Es algo del pasado. Algo que se terminó y que en la que alguien está ahí en esa tumba al lado de esa cruz, muy triste por lo que pasó. Es cierto. Ahora esa persona dice, me vuelves loco, tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Es alguien que no ha olvidado, definitivo, ¿sabes? No ha olvidado la situación. Vamos a ver qué nos dicen otras cartas que nos puedan hablar. Aquí nos puedan explicar un poco más, nos puedan dar una, a matizar un poco esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué otra cosa te quieren hablar antes de lanzar ya definitivamente las cartas predictivas. Vamos pues, vamos a ver qué nos dicen. Aquí veo que se ata a los recuerdos. Eso es lo que le está pasando a esta persona, muy probablemente que se está atando definitivamente a los recuerdos. Muchos recuerdos que tiene esa persona y que no deja, pues, quizás salir adelante. Alguien que no puede salir adelante con tantas, tantas incertidumbres que tiene esa persona, ¿no? Vamos pues, entonces, a ir sacando ya cartas. Voy a tomar aquí de 9 a 11 cartas y vamos a ver qué hay, qué proyección hay para futuro, qué se presenta para el futuro, ¿de acuerdo? Vamos pues, empecemos. Voy a trabajar con arcanos mayores. Esta persona, en verdad, está bastante, estuvo en un pasado con el deseo de soltar definitivamente, y eso es lo que está pasando acá. Una persona que ha querido soltar de todas, todas, pero ahora tiene quizás pocas esperanzas de que esto se vuelva otra vez a regenerar. Está solamente atado a los recuerdos, está como agarrado de una cuerdita, que esos son los recuerdos que quedan, pero es alguien que definitivamente no ha podido, como digo, no ha podido fluir como debe ser. Hay algo que le presiona a esta persona en su corazón y ahora es que va a comenzar su dolor, ¿sabes? Mi querido Tauro, ya quizás tú lo has superado. Ahora le toca a esta persona comenzar ese calvario. Sí, señor. Mira, pues como se atan los recuerdos. Y de paso, de paso, se está atando muchísimo más de lo que te puedes imaginar, y también te digo que esta persona no ha podido terminar de cerrar ciclos contigo. Sí que te lo digo. Sí, señor. Mira, vienen decisiones de amor de parte de esa persona. ¿Por qué? Porque varias cosas. Porque le dice que le vuelves loco, le vuelves loca, que tú eres la única pasión y que desea entregarse a ti por completo, ya después de todo lo que sucedió. Ahora la distancia, el alejamiento, quizás tu indiferencia le está haciendo sentir todo esto. Se ata a los recuerdos y ahora sí que te lo digo. Con todo y nubes, quizás grises, que están a su alrededor, esta persona viene con decisiones de amor y con una magia grande, como pidiéndole a su ser interno, ojalá que eso se dé. Sí, señor. Esta persona va a arriesgarse nuevamente. Es lo que te tengo que decir. Es la parte final. La carta final, el resultado final de todo esto, es que esta persona, a pesar, porque aquí está el corte de carta, a pesar de que su rueda de la fortuna no está fluyendo, va a luchar contra lo que sea, va a luchar como sea para entrar de nuevo en la relación contigo. Tú sabes ya realmente cómo es todo. Ya tú sabes qué fue lo que pasó. Ya tú sabes cuál fue, digamos, el talón de Aquiles acá. Tú sabes cómo fue todo. Y ahora a esta persona sí que le duele mucho haberse roto esta relación, bien sea de su parte o porque él vayas tenido que hacer tú. Pero sí, mira lo que te confiesa, ese magnetismo. Y se ata a los recuerdos definitivamente. Así que ahí yo te voy dejando esa lectura y solamente un consejito que pueda venir de la parte de los ángeles. Y vamos a ver qué te dicen, ¿no? Ya para ir finalizando. Y te dice que habrá una gran abundancia para ti. No puedas tener la menor duda, mi querido Tauro. Sea lo que sea o pase lo que pase, ahora se ve y se va a notar que eres tú quien va a tener aquí el mando, ¿sabes? El control del televisor o el control de este juego lo vas a tener tú ahora. Así que se ata a los recuerdos, quiere venir a tomar decisiones de amor, a querer tener decisiones de amor, viene a arriesgarse. Así le caigas a palo. Así le tires la puerta a las narices. Esta persona va a regresar, quiere regresar, por lo menos hacer el intento. Y tú para ti, te dicen los ángeles, que tendrás muchísima abundancia. Muy a pesar de que las condiciones no estén muy buenas para una vuelta. Sin embargo, esta persona se va a arriesgar. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Tauro. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.